¿Qué es la universidad pública? ¿Qué es la universidad pública? ¿Qué es la universidad pública? Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar en el mundo actual? ¿A qué sistema debemos tender para que realmente la universidad sea lo que debe ser? Entonces, bueno, esta es una pregunta, pues es la pregunta, ¿no? Pero, fijaos, es cierto que hemos perdido en buena medida nuestra identidad, en buenísima medida. Decía que Agustín era hijo de un romano y de una cristiana, ¿no? De Mónica. El hombre de nuestro tiempo también es hijo de un romano y de una cristiana. Yo les pongo a mis alumnos una película que es fantástica, se llama Pactar con el Diablo, en el que Keanu Reeves, que hace un personaje que es hijo de Satanás y de una mujer profundamente cristiana. Y les digo que, de algún modo, somos hijos de todo el momento de la muerte de Dios y de la muerte del hombre, que supone el siglo XIX y el siglo XX. Pero seguimos siendo hijos de toda la tradición judeocristiana y grecorromana. Entonces, es verdad que en nuestro tiempo, de algún modo, la propia universidad, os lo digo, no es universidad, es una institución de formación o de adiestramiento de dirigentes del mundo contemporáneo, ¿no? Pero lo es en la medida en que alguien quiere serlo. Yo no sé, yo creo muy poco en las estructuras, fijaos, se está hablando de la estructura, pero no es la estructura, digamos, física, en las estructuras institucionales. Creo en las personas que las configuran, ¿entiendes? Entonces, sí que es cierto que podemos encontrar en todas las universidades, en esta también, quiero decir, pues, un lugar en el que simplemente se va a formar técnicamente o profesionalmente, una institución profesional. Por parte de muchos alumnos que no pretenden más que eso y por parte de algunos profesores que tampoco pretenden más que eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la universidad? Esto. Esto hace universidad. El encuentro con un maestro que no solamente, fijaos, el maestro no es solo el profesor que tenéis delante, es más, en muchas ocasiones no lo es, pero hay un montón de maestros muertos como los poetas, que puedes leer, con los cuales puedes dialogar. Yo no he tenido la oportunidad de dialogar, digamos, físicamente con mi maestro Ortega, pero gracias a Dios está su obra, con la que puedo tener una conversación interesantísima. Hay muchos maestros y muchos maestros que tienes sentados al lado en el pupitre, porque maestros son todos aquellos que de algún modo están comprometidos contigo para que aprendas, para que descubras el saber. Entonces, eso es universidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace José Luis? ¿Qué es lo que hace la gente que ha montado Becas Europa y la Escuela de Liderazgo? Pues, intentar hacer universidad. Es decir, intentar recuperar la esencia de la universidad de un modo nuevo. Me ha enseñado antes de entrar aquí, pues, la conmemoración de la gula, de Cisneros, y hay una declaración que se hace ahora. Dice, declaramos que los decisivos cambios operados a lo largo de los siglos y los que en ejercicio de la función anticipadora que le corresponde las propias universidades ya avizoran, descartan todo intento de perpetuar más marcos o diseños desfasados. Fijaos, a veces cuando uno habla de lo que constituye Europa, del origen de Europa, da la impresión de que queremos volver al pasado, a la universidad medieval, a la academia platónica. No. No. No es eso. Estamos en el siglo XXI y tenemos que crear instituciones y respuestas propias del siglo XXI. Lo dice muy bien Ortega. Estar a la altura de los tiempos. Ortega dice, tenemos que estar a la altura de los tiempos. Es decir, ser capaces de comprender qué pasa en nuestro tiempo y dar respuesta a eso. Ahora bien, lo construimos desde los hombros de los gigantes del pasado. Y no podemos olvidar esto. Y esa misma declaración dice más adelante, dice la urgente, por tanto, no se trata de volver al pasado, no se trata de construir la universidad medieval, pero sí de recuperar su espíritu. Es decir, eso que impulsó a aquellos jóvenes europeos a construir esta institución que de algún modo es una expresión, no la única, pero una expresión genuina de Europa, de lo que significa Europa, de lo que constituye nuestra identidad. Dice, sin embargo, la urgente solución de estos problemas recientes o inminentes ayudan a constatar, sin embargo, que la fecundidad de los principios animadores del espíritu universitario sigue siendo indispensable para la sociedad ante estos formidables retos. La dimensión pública y la vocación universal de sus tareas han de cobrar así un particular protagonismo. Esta es la clave. ¿Vale? Recuperar eso. Es decir, tenemos que recuperar el espíritu que hizo a los estudiantes de Derecho, de Bolonia, a esos estudiantes que estaban en la escuela catedralicia, esto es un lío, en la escuela catedralicia, a organizarse para crear esa primera universidad. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y eso lo haces tú en tu clase. Eso lo haces tú en tu modo de estudio, en tu modo de relación. Eso lo haces tú después cuando llegues a la vida profesional y seas capaz, que no es fácil, de no dejarte engullir. Pero claro, eso exige esfuerzo y sacrificio y renuncia. Eso es costoso. Pero solamente han sido capaces de hacer avanzar y de hacer crecer y de hacer nacer las grandes instituciones que han transformado el mundo a aquellos que han sido capaces de levantarse frente al pensamiento dominante que siempre suele ser el más cómodo, la respuesta más cómoda, la respuesta es decir, déjame en paz. ¿Vale? Esa es la cuestión. Ahora mismo tenemos una profunda crisis. ¿Os acordáis? Todos habéis escuchado a nuestro querido Esterfano Zamañi, ¿no? Y todos le adoráis. Y decía, la crisis económica es una crisis de valores. En el fondo es una crisis de concepción del mundo. No nos falta medios, no nos falta riqueza. Somos inmensamente ricos. Pero está muy mal distribuida esa riqueza. Os decía que, claro, cuando lo único que tenemos es el dinero, cuando lo único que nos importa es el dinero y además nos hemos desvinculado unos de otros, porque hemos afirmado el individuo frente al otro, porque el otro es el infierno, como decía Sartre, porque mi libertad termina donde empieza la tuya y nos encanta decir esto y es una barbaridad. Porque el otro es mi enemigo. Entonces, ¿qué me queda? Nada. Nada más que lo que tengo. Y además lo que tengo, que como no me sacia porque no me constituye, porque no responde a quién soy, pues quiero tener más y más y más para ver si lleno algo ese hueco. Y me importan un comino los demás. Y frente a la crisis terrible que estamos padeciendo, el mercado de lujo aumenta. Y me da igual todo con tal de yo ser rico. Y me cierro en eso, pero es que no tengo otro, nada más a lo que agarrarme. Entonces esa es la cuestión. Recuperar algo más que todo eso. Y frente a eso, fijaos, este mundo es muy interesante. Quiero decir, seguramente nunca ha habido tanta conciencia de la dignidad humana. El problema es que no está fundamentada. Nos hemos quedado con la... Con la palabra, pero la hemos vaciado de contenido. Hemos acabado con los símbolos. O mejor dicho, los hemos vaciado. Y es como si le quitas el perfume al perfume. Se queda en un agua chicle, sin sentido. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta, querido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que estás haciendo, chaval. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y después también. Y eso es más difícil, ¿eh? Y después también. No te sometas. Yo veo ahora... Seguida, José. Déjame que termine. Perdón, perdón que me enrollé tanto, pero es que yo veo ahora algunos de mis antiguos alumnos fantásticos, ¿no? Que han terminado su carrera con toda la ilusión y están ahí metidos en el mundo de la empresa, ¿no? El mundo de la empresa es profundamente, tal y como está constituido, anti-humano. Es contrario al hombre y a la mujer, al ser humano, porque le impide tener una vida más allá de la profesión. No puede... no tiene que ser así, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Si es así es porque lo hemos construido así, pero no puede tener que ser así. No puede ser que tú tengas que trabajar para tener una carrera, realmente una profesión exitosa, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días de la semana. Y sacrificar tus relaciones personales a esto no puede ser. Tenéis que cambiar esto. Y yo se lo digo a este, a uno de mis alumnos, ¿no? Que está ahí en una... que prácticamente no nos podemos ver nunca. Porque está asumido por esa empresa multinacional muy prestigiosa. Dice, no, no, yo voy a luchar contra ello, pero no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. O yo tengo que renunciar a una carrera como investigadora porque es que yo quiero tener hijos. Me decía también otra antigua alumna, premio Optimus, por cierto. Me decía, mira, Javier, yo veo a mi jefa, está empezando ahora a investigar en... Bueno, termina la carrera y está investigando en Yale, ¿no? Dice, yo veo a mi jefa que tiene 45 años y que su vida es el laboratorio. Yo no quiero eso. Pero es que tiene que ser así. Y seguro que no. ¿Quién tiene que cambiar eso, coño, vosotros? Cielos, he dicho un taco. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Yo qué sé. No tengo ni idea. Pero habrá que descubrirlo, ¿no? Y eso es la universidad, ¿eh? Perdón. Dar respuesta al reto de nuestro tiempo. ¿Y cuál es el reto de nuestro tiempo? Que no podemos morir aplastados por la máquina que hemos fabricado. No podemos morir aplastados por la máquina que hemos fabricado. Tenemos que recuperar que el hombre, que el ser humano es el centro y no los instrumentos que ha creado para supuestamente mejorar su vida. ¿Para qué te forman? ¿Para que seas piececita de esa máquina? ¿O pieza importante, motor? Pues como motor que eres, cámbialo. ¿Cómo? Pues tú mismo, hijo mío. Para eso estáis aquí. Ojalá un día, este es mi sueño. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Ojalá un día, esta escuelita de liderazgo, en la que van pasando cada año, pueden pasar otras 50 personas, otras 50 cada año. Y más, ¿no? Mucho más que todo eso. Un día dentro de 20, de 30 años, genere una red de gente que sea capaz de cambiar esto. Que sea capaz de recuperar al hombre como centro. Que sea capaz de que nuestra sociedad se haiga del pesimismo. Fijaos, esto es muy significativo. Europa se muere de vieja. No tiene hijos. Y una sociedad, ¿por qué no tiene hijos? Dejaos de historias de que es que es la crisis económica. Eso es una gilipollez. Perdón. No hay nadie más rico que nosotros en toda la historia de la humanidad. Estamos podridos de cosas. Es porque en el fondo hemos perdido la esperanza. Y eso se manifiesta en que no queremos tener hijos. Los hijos se ven como un estorbo. Y los hijos se ven como una proyección a futuro que no vemos. Por eso hemos perdido. Europa va a desaparecer probablemente por falta de gente. Y seremos sustituidos por otra cultura más fuerte. Este es el problema. Vamos a superar ese pesimismo. Vamos a empezar a crecer. A dar vida. A dar vida a gente, a personas, pero a dar vida a nuestra cultura. ¿Vale? Muy buenos días. Yo soy José González. Y quería preguntarte, Javier, porque en gran medida hemos hablado del tendría que ser y el podría ser en un futuro. Y a mí me gustaría que relatásemos del tendría ser y bajásemos el salto al ES. Y el ES es que hoy en día en Europa cada nación queda componente de unos intereses propios. Entonces, me gustaría preguntarte hasta qué punto afectan esos intereses propios de cada nación a una configuración de identidad europea. Ese es el problema. Que hemos sustituido el interés por el bien. El interés común por el bien común. Que no siempre es lo mismo. Porque el interés es una percepción subjetiva de lo que necesito. El bien es aquello que se corresponde a lo que necesito de verdad. ¿Vale? Y tiene que ver con lo que os contaba de la falsa dicotomía entre el yo y el tú. Entre el yo y la comunidad. Es decir, estamos... Nos hemos convertido en niños que no ven... No sé si se me oye ahora. Se me ha mezclado aquí un poco. Bueno. A ver, para empezar, yo no sé si soy el más adecuado para esa respuesta. A mí lo que me parece es que estamos preocupados por los intereses inmediatos. De solución inmediata. Es como el niño pequeño que no ve más allá. El pequeñón, el infante, no ve más allá de lo que necesita en este instante. Pero tiene que... La maduración consiste en ver un poquito más a largo plazo. Entonces vemos incluso el interés particular como el interés inmediato. Que normalmente tiene que ver con el interés de una clase política que tiene que ser reelegida por una sociedad que quiere respuestas fáciles a los problemas que tiene. Ese es el problema. Entonces nos hemos reducido a nuestro interés nacional. Y en muchos lugares menos que nacional. Es decir, ahora hay una proliferación de afirmaciones de partes de esa realidad. Hemos perdido la idea de que no podemos ser sin el otro. Fijaos. Cuando yo recorro las calles de Roma o paseo por esa calle larguísima de Heidelberg o me subo o entro en Notre Dame estoy en mi tierra. Yo no puedo entenderme sin los franceses y sin los alemanes y sin los italianos y sin los griegos. Porque yo soy eso. Por tanto, no tenemos intereses contrapuestos. Tenemos intereses, mejor dicho. Sí, tenemos un interés común. Pero incluso desde un punto de vista práctico. Pero realmente tenemos intereses distintos a las naciones. Oye, una serie de políticos. Y yo no soy partidario de echar la culpa a los políticos de todo. Porque es, como diría mi jefe Ángel Barahona, el chivo expiatorio. Y ahora son los políticos. Los políticos son expresión de la sociedad en la que están. Nuestras sociedades estamos preocupados por nuestro ombliguito. Por la solución concreta al problema concreto que pensamos que tiene que darse del modo más fácil posible. Y los políticos lo que hacen es eso. Y entonces se generan aparentes intereses contrapuestos cuando en realidad tenemos una, o deberíamos tener un interés común. El nacionalismo es malo en cualquier circunstancia. Es la proyección del egoísmo en una colectividad, no en una comunidad. Porque en una comunidad no puede ser eso. En una colectividad. Es un colectivo de egoístas. Me da igual el tipo que sea. Voy a defender lo mío frente a lo tuyo porque yo me afirmo frente a ti. No. Yo no me afirmo frente a ti, sino contigo. ¿Me explico? A mí me encanta la Catedral de León. Pero también Nuestra Señora de París. Y tan mía es una como la otra. ¿Me explico? No, es que como la mía es de León, pues es la mejor. Yo recuerdo un viaje que hice con estudiantes de Toledo a León. Decían, oh, pero la de Toledo es más grande. Ya estamos con quien la tiene más grande. Ese es el problema. En fin, no sé cuál es la respuesta. Pero desde luego estamos equivocados. Y pensamos que tenemos que defender nuestros intereses frente a los otros. Y no construir en común una realidad que nos trasciende, que es Europa. Y que no es la Unión Europea, sino lo que os acabo de explicar. La cultura occidental. Es decir, esa visión del hombre, del mundo y de Dios que nos constituye. Y que es igual para un alemán, que para un italiano, que para un neoyorquino. Con matices folclóricos distintos, pero que es la misma. Y que se exprese en un idioma, en latín. ¿Sabéis una cosa que hay que hacer? Aprender latín, por cierto. Bien, más preguntas o más reflexiones. Buenos días, Javier. Yo soy Miguel, de aquí de Madrid. Y quería plantear una idea que quizá entra un poco en contraposición con lo que has hablado tú y lo que habló ayer Salvador. Y es que, ¿por qué nos empeñamos en intentar recuperar algo del pasado si vemos que ya no está? ¿Por qué no intentamos crear algo nuevo a partir de cosas, a partir de valores que sí que estamos viendo en la sociedad de ahora? Y me refiero, un punto importante de la identidad europea es el núcleo de valores cristiano. Pero yo, personalmente, eso no lo veo en la sociedad de hoy. ¿Por qué intentamos recuperar ese núcleo de valores y no somos capaces de crear algo nuevo, distinto? O no necesariamente radicalmente distinto, pero con otra serie de valores que sí que vemos hoy en día. ¿Por qué recuperamos y por qué no creamos un proyecto nuevo, desde cero? ¿Cómo me has dicho, perdón, que te llamabas? Miguel. Miguel. Gracias. A ver, Miguel, vamos a ver. Es una pregunta muy interesante y tiene que ver un poquito con algo de lo que he hablado. Recuperar, a ver, es que no es fácil explicar así rápidamente esto, ¿no? Evidentemente, volver al pasado no puede ser. Es absurdo, es estúpido, no es posible. Y además no tiene sentido y no tiene ni siquiera que ver con lo que estamos diciendo, con el espíritu, con lo que hacen hacer esta cultura, ¿vale? Evidentemente no, eso no tiene sentido. Ahora bien, a mí me encanta, está aquí mi amigo Ángel Sánchez Palencia. Y Ángel dice, contaba una vez, si yo tengo un accidente y pierdo la memoria, no me reconozco. Tendría que construir mi vida desde cero. Imaginaos que perdiera la memoria. No sé cómo me llamo, dónde vivo, dónde... ¿Qué es lo que me constituye? La memoria de mi identidad. Tú te reconoces a ti mismo, Miguel, porque reconoces tu historia, ¿vale? Evidentemente no puedes estar volviendo cuando eras niño. Esto es patético. Cuando uno cumple cierta edad y empieza a pretender tener la que no tiene, ¿no? Pretende volver a los 20 años, ¿no? El típico tío de 40, de 50, que quiere ser un tío de 20. Pues no, tío, tienes 50, no tienes 20. Por tanto, no se trata de volver a los 20. Pero no puedes construirte, no puedes descubrirte ni reconocerte si no reconoces la identidad que tienes. Y desde ella construir. Si tuviéramos que empezar de cero cada generación, estaríamos en la edad de piedra todavía. Tendríamos que descubrir el fuego cada generación. No. No construimos sobre lo anterior. No se empieza de cero porque no empezamos de cero. Empezar de cero significaría perder la memoria. Y fijaos, cuando alguien pierde la memoria, es fácilmente manipulable. Cualquier cosa al que le cuenten puede ser verdadera, ¿vale? Si de mis palabras o las de Salvador sacas la idea de que queremos volver al pasado, no. Lo he dicho antes. Por supuesto que no. Pero no podemos construir sin el pasado. Tú eres, tú tienes una identidad genética, hijo mío. Y eso es lo que eres. Desde ahí construyes, pero no puedes construir de cero. Porque somos una realidad viva, no un mecano. Somos un proceso que se inicia con el Big Bang. Formamos parte de ese proceso. No empezamos de cero. Porque no es así como se produce. Y si queremos empezar de cero y olvidar nuestro... Primero que no podemos. Es imposible. Materialmente imposible. Porque desde nuestra lengua hasta nuestra gastronomía nos está hablando de quiénes somos. Lo que ocurre es que tenemos que reconocerlo y desde ahí construir. De hecho, la idea de empezar de cero es lo que antes ha citado nuestro querido José Luis en mayo del 68 francés. Había una idea allí, destruyamos todo y construyámoslo de nuevo. Casi siempre o todas las experiencias de empezar de cero llevan al totalitarismo. A la imposición. A lo contrario de nuestro espíritu. Y además es que... Fijaos, la condición de posibilidad de que corrijamos nuestros errores está en nuestra propia... En nuestra propia concepción del hombre. Incluso la afirmación de empezar de cero parte de una concepción del hombre. ¿Me explico, Miguel? Eso no significa volver al pasado, Miguel. De nuevo, no, por supuesto que no. Significa que veamos cuáles son nuestros retos y desde todo lo que sabemos construyamos una respuesta. Que por supuesto tiene que ser nueva. Es como si tú... ¿Qué estudias, Miguel? Biotecnología. Es como si tú quisieras empezar de cero tus estudios y empezar a descubrir todo. Desde dónde construyes la ciencia. Desde todo lo que te han legado los científicos anteriores. No se trata de volver a Paster, pero no puedes entenderlo. ¿Me explico? ¿Me explico sí o no? Es decir, la ciencia no se construye. Cada generación descubre algo nuevo. Porque si no, ya os digo, estaríamos todavía descubriendo el fuego. Construimos siempre subidos a los hombros de los gigantes que nos han precedido. Y si no, nos quedaremos siempre como enanos perdidos en el desierto. ¿Me explico, Miguel? Pero no volver al pasado. Claro que no. Por supuesto que no. Pero tampoco ignorarlo. Porque si no, ignoramos nuestra identidad. Perdemos la memoria y nos convertimos en gente perpleja. Que ignora quién es. Y que además la manipula fácilmente cualquiera. Fíjate, en todos los regímenes políticos o no, totalitarios, lo primero que se hace es manipular la historia o tratar de suprimirla. Mira la literatura sobre ese tema. 1984 es un ejemplo. Es interesante. Vamos a empezar de cero. No te fíes de eso. No se puede. Además es que no se puede. Porque no eres una ameba, no eres una seta que aparece de repente. Porque ¿quién eres tú, Miguel? Tú eres eso. Tú eres el oráculo de Delfos. Y tú eres Cristo en la cruz. Y tú eres Nietzsche. Ese eres tú. Y desde ahí responde. Más preguntas. Buenos días. Yo querría traer a colación dos reflexiones que hemos hecho hoy. Por un lado, la de qué hacer para mejorar esta universidad si pensamos que hay que mejorarla. Y otra que ha sido la universidad no es institución administrativa, sino universidad podemos ser nosotros aquí. Y yo eso le añadiría. A veces parece que hablamos de conceptos para los que hace falta hacer primero una tesis doctoral y después hablar. No sé, hablamos de Cosmovisión, de Ortega, ¿no? Hay gente que yo creo que vendría aquí y se sentiría un poco abrumada. Entonces, uniendo todo esto, yo me pregunto. Si se puede hacer universidad sin necesidad de una institución reconocida, ¿se puede hacer universidad antes de llegar a la edad establecida para hacer universidad? En ese sentido, como profesor también de instituto en algún momento, ¿se puede hacer universidad antes con niños? ¿O de verdad hay que esperar a tener, pues a eso, a partir de 18 para empezar a preguntarse esas cosas? Porque, claro, como hablamos, parece que estamos hablando de cosas muy complejas. ¿Estos conceptos se podrían llegar a pasar, a traducir, a una forma en que los niños nos entendiesen? Porque, claro, yo también entiendo que llegar a una edad y que de repente te digan olvida todo lo que has aprendido hasta ahora. Ahora se supone que tienes que intentar hacerlo por tu cuenta y tienes que pensar y tienes que… ¿Podríamos cambiar el sistema anterior pensando en hacer universidad desde pequeño? Bueno, respecto de la primera pregunta, si se puede ser universidad sin que haya una institución administrativa que la respalde, ese es mi sueño. Ojalá pudiera tener dinero para crear una universidad al margen de los estados, de las instituciones y eso sería ideal, ¿vale? Porque lo que constituye la universidad es la voluntad y el entendimiento de generar un ayuntamiento entre maestros y escolares para buscar el saber. Eso es lo que constituye la universidad, ¿vale? Y da igual, y no tiene edificios ni mucha estructura administrativa hasta mucho tiempo después, ¿vale? La universidad es cuando Abelardo hablaba a orillas del Sena, a los miles de parisinos que iban a escucharle y hablar con él. Eso es universidad, ¿vale? Bien. ¿Cuándo empieza la universidad? Hombre, pues evidentemente empieza cuando se ha desarrollado una madurez intelectual que permite abordar los problemas. ¿A qué edad es eso? Pues cuando hay gente que a los 15 años ya podría ser universitaria y gente que tiene 60 y jamás podría serlo. O sea, que eso tiene que ver con las inquietudes, con las actitudes y con las aptitudes. Entonces, la universidad constituye una vocación teórica. Es decir, el universitario tiene una vocación del saber por el saber. Cuando tú realmente descubres que quieres saber porque quieres saber, eres universitario. Después, evidentemente, eso no significa que no lo lleves a la práctica, que no seas... No, no, pero quieres saber. Quieres saber. ¿Vale? Y lo que tú preguntas no es tanto que es universidad, sino cómo educar a un niño, a una persona, para que llegue a despertar todas sus potencialidades, evidentemente. Y eso, pues, es otra historia, que va más allá, de nuevo, del sistema educativo. ¿Vale? Es decir, el sistema educativo, tal y como está constituido hoy día, es un sistema para formar ciudadanos, es decir, contribuyentes. Cuando menos espíritu crítico, mejor, etcétera. ¿Cómo hacer? Pues, para eso estamos los demás y los padres, etcétera, e intentar desarrollar este espíritu crítico y esta capacidad de asombrarse. Fijaos, decía Aristóteles que el punto de partida del conocimiento era el asombro, ¿no? Pero el asombro, a veces, el sistema educativo lo que hace es destruir el asombro en el niño. El niño se asombra naturalmente, ¿no? Se trata de generar un sistema educativo o de educar a nuestros niños de modo que sigan pudiéndose asombrar ante la maravilla de la realidad. ¿Vale, Andrea? Y última pregunta, ¿no? Hola, ¿se oye? Bueno, yo soy Miguel, de Valladolid, estudio física. Y es que, escuchándote, solo… A ver, escuchándote, Javi, no veía una frontera final real de lo que has definido Europa, porque has definido Europa como una concepción del mundo, una concepción del ser humano y una concepción de Dios. Entonces, o sea, todo… En realidad, esa relación que tiene todo ser humano con esos tres conceptos son relaciones que cada ser humano en su realidad ha podido, de alguna manera, solucionar con su realidad más inmediata. Entonces, yo no sé realmente dónde pones tú la frontera de Europa. Y, sobre todo, pensando dónde está realmente el final de Europa, se me ocurre pensar, o sea, qué tiene que defender Europa y, sobre todo, frente a qué tiene que defenderlo. Esa es mi pregunta. Gracias, Miguel. Bueno, interesantísima pregunta. En primer lugar, no sé dónde está la frontera de Europa. ¿Vale? Es más, lo de las fronteras es una cosa que me gusta poco, ¿vale? Porque, de nuevo, vemos al otro como frente, ¿no? Tú mismo lo preguntas, ¿frente a qué? Más bien en relación con qué. Evidentemente, la pregunta por el hombre, el mundo y Dios es propio de todas las culturas. Pero la respuesta que de Europa es muy concreta, con una pretensión de universalidad, por eso Europa no tiene fronteras. Porque la pretensión de la visión del hombre, del mundo y de Dios es una pretensión universal, no particular. No pretendemos dar una respuesta que nos sirva aquí y ahora. Eso es el mito. Eso es el relato que hemos construido o que se han ido construyendo a lo largo de las distintas culturas. Sino que tiene una pretensión de universalidad porque pretende ser un descubrimiento más que una construcción. El descubrimiento de quién es el hombre mirando al hombre, a todo el hombre, al hombre desde su origen y a todos los hombres, que ahora vemos que estamos en relación. ¿De acuerdo? Ahora todos los descubrimientos paleontológicos nos llevan a que tenemos un origen común. Los neardentales, los sapiens, el hombre de Java, todos somos una misma realidad. No hay distinción esencial. La universalidad del hombre, la universalidad del mundo, es decir, la estructura racional del mundo y la apertura a la trascendencia. ¿De acuerdo? Sea cual sea la respuesta. El ateísmo es una respuesta occidental. Y solo posible desde Occidente, por cierto. Pero bueno, vuelvo a la respuesta a tu pregunta. Fíjate, yo he querido plantear que me importa poco cómo nos constituimos, diríamos, geográfica, política, institucionalmente. Que es importante, no es que me importe poco, es muy importante. Pero no es eso de lo que yo quería hablar. Yo quería hablar de algo que nos constituye, que es esa visión y que tiene mucho que ver con la búsqueda del saber universal, del saber científico, del saber ordenado, sistemático, por causas comunicable y verificable, que es la ciencia en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Y eso es una aportación en su origen de la cultura europea. Y por tanto, la cultura europea no tiene fronteras, sino que está abierta a todo, a la totalidad del universo. ¿De acuerdo? A la totalidad del universo, a la totalidad del mundo, a la globalidad del mundo, posiblemente sea una respuesta a la globalización de la que estamos hablando. Porque, fijaos, la cultura europea no es una cultura cerrada, sino que es una cultura abierta. Ayer decía nuestro querido Salvador cómo la cultura que nace de Grecia y de Roma y tal va incorporando elementos de otras culturas preexistentes en el continente. Las culturas nórdicas, las culturas celtas, etc. Cuando da el salto a América, se produce el encuentro y la generación de un diálogo, de un diálogo que se manifiesta muy bien, por ejemplo, en el arte, con las culturas precolombinas. Y cuando nos vamos a África y a Oriente, podemos seguir incorporando. Porque todo lo que hay de verdad, todo lo que hay de respuesta a esa pregunta que el hombre intuye, tiene cabida en la respuesta occidental, porque no está cerrada, sino que está abierta a lo que la propia realidad le dice. Entonces, claro que no, eso es lo que tenemos. Y luego ya como continente, como espacio de algún modo geográfico, que de algún modo tenemos que organizarnos y constituirnos, yo creo que Europa tiene que reflexionar profundamente sobre cuál es su situación actual y cuál es su papel en este cambio profundo que se está produciendo. Los países emergentes, bueno, ¿qué es China? ¿Y qué es la India? ¿Y qué es América? No sé, los que estuviste, una de las veces que nos vimos a Lord Brennan decían, le hacían una pregunta a uno de los asistentes de becas, sobre China y los países emergentes, y dicen, mire, está muy bien mirar a China, pero ustedes tienen que mirar por su propia realidad cultural, histórica, a un continente que va desde Alaska a Tierra de Fuego, que es América. Y América es Occidente. Y China todavía no. Pero puede que lo sea, porque por el momento va por ese camino. ¿Qué tendremos que hacer? Pues no lo sé. Desde luego, ser mucho más que un mercado común. Desde luego, ser mucho más que un... ¿Cómo se dice? Una residencia de ancianos. Desde luego, reconocer que ya no somos lo único, pero que podemos ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Y desde luego, ser mucho más que pequeñas nacioncitas peleadas entre nosotros. Que eso ha sido, seguramente, la gran aportación de la Unión Europea, que al menos hemos dejado, por lo menos en los últimos años, de matarnos a tiros. Bueno, por lo menos en cierta parte de Europa, no en toda. ¿Vale? Oye, muchísimas gracias, chicos. Espero... Solo una cosita. Mirad, no pretendo dar respuesta. Es absurdo dar una respuesta a una pregunta tan fuerte y tan radicalmente amplia como la identidad de nuestra realidad europea en una hora de conversación. Pretendo haberos daros algunas ideas que os sirvan para reflexionar y sobre todo para ideologar con vosotros mismos y con vuestra realidad. Y deis vosotros la respuesta. Y nunca os conforméis con la respuesta. La respuesta nunca termina. Siempre está abierta. Porque la realidad es un proceso. Y no podemos tratar de congelar la realidad, como diría Heráclito. Muchísimas gracias, chicos, por invitarme. Aplausos. 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 Aplausos.